Las autoridades del Ministerio de Educación en Usulután entregaron la tela para la confección de los uniformes a los directores de los más de 400 centros educativos del sector público. El proceso inició desde tempranas horas de este lunes y se espera que únicamente se efectúe durante un día. Sabemos que los proveedores son como la gente garante para nosotros en el cual nos confeccionan y tener garantizado el segundo uniforme. Por eso este día es importante para todos los niños y niñas porque reciben su segundo uniforme y los maestros y maestras, los directores de los centros escolares pues están viniendo por municipio. Para los directores de las escuelas este proceso ha sido mejorado, ocasionando que todo sea más ágil y con mayor rapidez. Ahora solo resta esperar que los estudiantes reciban sus uniformes a tiempo y con calidad. Ya estamos listos ahí con el proveedor para que inicie ya si es posible mañana para salir ya por ahí por agosto. Hoy está bien coordinado la departamental de educación junto con lo que la empresa de rayones que nos está entregando fácilmente y rápido la tela para el segundo uniforme del año 2016. El programa de entrega de uniformes y útiles escolares a los alumnos inició en 2009 con la llegada al poder de Mauricio Funes. El proceso de entrega ha ido perfeccionándose con el paso de los años para reducir los tiempos y permitir que todos los estudiantes reciban sus uniformes en el tiempo estipulado. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.